además que siempre hay una pequeña siempre hay una pequeña con ustedes Maca Pizarro que aparece ahí en el caño oye, la jugada más inesperada de todas las elecciones Maca Pizarro atacando a la derecha no, y hoy día obviamente porque como los buenos son así, ah, unineuroneerle entonces ya hoy día había varios memes así, no, está comunista, claro te gustan las mesas de mármol la Maca Pizarro la Maca Pizarro Maca Pizarro del Villa María Academy no, pues está a la derecha de Matías del Río por niño, pero eso supe no, no, no tanto no sé tus fuentes puta, tengo, conozco el gremio el gremio es verdad que es periodista ya periodista, pero después te trato de periodista y te salís de ese gremio, ya, estamos en vivo pero conozco, tengo el timbre pero estoy, pero no estoy pero, pero, pero una pregunta solo para quedarnos con la Maca Pizarro habrá sido consciente que la Maca que finalmente en ese en ese momento terminó de morir desde la perspectiva de la escena de ayer habrá sido consciente habrá entendido cómo iba acumulándose la energía y que llegó a rematarlo o no no, 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 no creo porque hay un momento para todos los que están ahí súper adrenalínicos ella solo se defendió se ve mejor de afuera que de adentro y pasó algo improbable que era el rival más débil Maca Pizarro que no es la periodista más aguja ni la más puntúa y que cerraba la obra por un sincronización de los astros terminó sepultando la bala performance de de Cass además ella estaba muy se notaba que ella no venía haciendo una buena performance trastabillaba en las palabras no no estaba tan clara pero en el momento exacto pum le pegó con la parte le pegó con la parte correcta del ah, del chuteador a la pelota y entró sí vamos a iniciar de inmediato solo decir para mucho agradecer no sé cuántos hay conectados debería haber ya unos mil mil doscientas personas conectadas contarles que este podcast en realidad el auspiciador de este podcast fue Alberto Mayor que en la mañana nos escribió y nos dijo niño necesito cocaína necesito cocaína en Valencia ya está muy frío necesito sentirme abrigado por la comunidad de la casa nuestra y tuvimos que correr agenda yo suspendí una cuestión que tenía Mirko corrió todos estamos acá porque el llamado a la selva era justo y como es justo también yo me hice cargo de las críticas que ha habido cuando Debañino no está en la cosa nuestra hay molestia hay rencor hay agresividad y en estos tiempos en que la política está muy crispada en que tenemos que definir entre estas opiniones estas opciones tan extrema que mejor que partir un podcast como corresponde Debañino está en la nómina ahora de Don Corleone Debañino está Don Corleone vamos entonces para iniciar formalmente este mini podcast post debate ¿Qué te pasó José? ¡Pelina como Zeppelin! ¡El niño de Spine! y de repente una pregunta por aquí una confusión por allá y explotó la nave dejando a todo Chile boquiabierto ante semejante espectáculo no es que el resto sea un dechado de talento y capacidad pero esperábamos más del verdadero favorito en Semana de Elecciones como alguien dijo por ahí parece que Kast cavó su propia zanja aquí comienza el podcast de emergencia aquí comienza La Cosa Nostra ¡Qué grande Jaime! Muchas gracias Jaime Debañino siempre que nos ¡Qué más grande! La Cosa Nostra fama contra fama Para redondear un poco la idea estábamos hablando la Maca Pizarro Maca Pizarro fue a Kast lo que en su minuto Mónica Pérez y Mónica Rincón fueron a Jaue una semana antes de la elección yo creo que no fue exactamente igual pero sufre un golpe muy similar al de Jaue en el tempo además exacto una semana antes cuando está encumbrado como favorito llega como ganador y eso le juega no hay nada más difícil que administrar el éxito decían en Harvard Business School algunos profesores y eso en política es más cierto que nada no es exactamente igual voy por la siguiente provocación como diría Darío no porque lo que ocurre con Jaue a una semana a la primaria es que él se muestra muy agresivo y genera miedo y ese miedo moviliza muchos votantes que van a votar por Boric para votar contra Jaue esto no es miedo no es miedo no es miedo y esto porque lo otro que yo y ustedes son los que han estado en campaña mucho más que yo pero uno sabe que bueno la campaña la hacen seres humanos y se nota desde el comienzo que José Antonio Gás entra desinflado entra desgastado que sus respuestas menos buenas y hasta las más erráticas están relacionadas con un componente psicofísico él está disminuido no sé si esté tomando algo que algo propio de estos momentos de súper estrés que son las campañas en que tomó algo que lo relajó no sé un exceso de un relajante muscular estoy especulando pero evidentemente él no estaba en el nivel de alerta y atención con el que lo habíamos visto hasta ahora entonces yo diría que más bien sus malas respuestas y su mala persona es la consecuencia de que él no está 100% ahí está bastante ido sí yo tengo tengo tres tres puntos que marcaría uno es especulativo los otros dos son un poco más más claro a mi juicio el a él le cambia el clima el clima del equipo y el clima de él mismo y duele mucho y cuando yo desde que lo vi supe que le iba a golpear al equipo lo comenté se lo comenté a Darío con más detalle incluso cuando aparece y lo dije acá ayer cuando aparece la columna de Tomás Murchiati porque la columna de Tomás Murchiati hacía algo que nosotros habíamos señalado muchas veces que no habían hecho los rivales de de que era atacar no si era malo si era nazi si era producía temor no el flanco moral va y ataca el flanco donde él se asumía por prejuicio que era extraordinario que él tenía un gran programa económico que él tenía y va y le dice alguien que además ese mundo interpretaba como prácticamente un aliado dentro del mundo las comunicaciones le dice su programa no es decirle como mata mala usted es malo no le dice su programa es escolar es una vergüenza las cuentas no dan sus ideas son ridículas ridículas eso fue brutal y todos sabemos que en estas cosas hay flancos que un candidato sabe que no se le tienen que abrir nunca porque si se le abren no tiene cómo pararlo o sea uno de los elementos fundamentales de aquellos que van por la vida en la política siendo siendo exitosos en el en el trabajo ofensivo es fundamentalmente que no te detecten en qué parte tenés el lateral malo para entrarte en términos futbolísticos bueno cuando se le detecta todos los periodistas se fijan ustedes que cambian su estructura de preguntas con respecto a casa que es lo que él reclama dice y dónde están los temas que me preguntaban siempre dónde está la seguridad la zanja el narcotráfico dónde está deja interrumpirte viste hoy en la mañana supiste el que hoy día casa estuvo en el matinal del 11 sí 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 ya porque justamente llegó para tratar de sacarse llegó a un lugar tranquilo al spa y no se lo logró sacar porque de manera cordial porque es un matinal Julio César y no es Macarena y la Montse la Montse perdón justamente lo que hacen es tuvieron todo el rato yo lo estuve mirando todo el rato y lo repasaron tranquilamente entonces no logró salir y él de hecho tratando de jugar pero empieza a perder empieza a caer upside el tono tratando de jugar y siendo así como llavos pero ¿siguen con lo mismo? sí siguieron con lo mismo disculpe pero ustedes me prometieron una cosa distinta le mentimos le dijo la Montse fue notable no logró salir y le dijo disculpe le mentimos y no logró salir de ese lugar y se había ido bien quemado porque era la posibilidad de sacarse el mal partido de anoche y no siguió en lo mismo y que virtualmente es lo mismo que en la vida son rachas él empezó mal con el tema del boomerang que significó Nicaragua y los presos y los presos en la dictadura en Chile y de ahí tiene que pasar un mal momento y vamos a ver si ese mal momento que probablemente ya está el domingo porque ahí hay otras elecciones tan profundo o no es tan profundo y en qué nivel y en qué profundidad pero ahí está el problema de leer una realidad que no es o sea cuando tú crees que vas a ganarle a Boric por Nicaragua es porque no estás entendiendo nada o sea no sabes de qué estás hablando Boric nunca se ha comprado ninguno ninguno de esos muertos se lo ha comprado Boric ni un pedacito de esos temas él siempre se ha entiende que ahí hay un problema y se escabulle rápidamente entonces él cree que estaba enfrentando a Jadwe y que por tener a Jadwe cerca a Boric entonces se va a quedar contaminado y cree que está resolviendo el tema ahora el otro punto es que pasa mucho en las candidaturas cuando tienes a alguien un candidato que que resuelve problemas que los equipos tienden a minimizar la resolución de los problemas se los dejan al candidato y eso en el largo tiempo una cuestión que lo comentamos acá muchas veces y de hecho lo medimos en la encuesta era qué tan sólidos son el conjunto de atributos porque esta es una carrera larga y por tanto en algún momento te pueden pillar en alguna en alguna dimensión uno de los problemas más graves de Kass es la calidad de sus equipos sus equipos son ostentosamente malos o sea todo lo que él hace bien sus equipos lo hacen mal y todo lo que él hace mal sus equipos lo hacen peor entonces tiene tiene una calidad de equipo que es vergonzosa que es de es de circo literalmente bueno es que saber su plantilla parlamentaria sé que te refieres a otro ámbito pero también digamos su insignia obviamente la plantilla parlamentaria es algo que es muy importante para un candidato porque te da te da descanso te da reposo te permite que alguien salga a atacar que alguien salga a jugar y que lo haga bien cuando los otros tienen que atacar salen gritando son como y eso ha pasado muchas veces lo hemos visto muchas veces por izquierda pero y uno de los problemas de la izquierda a la izquierda de la consultación era que en general no sabían llevar el papel de la impugnación de una manera impugnadora de verdad bueno esto les pasa lo mismo ellos están lo que pasa lo que lo que pasa es que él diseña desde marzo hasta ahora diseña una estrategia presidencial que va a ser la de no ir a la primaria asumiendo en lógica política que el candidato que maneja de la primaria va a ser probablemente el candidato más fuerte del sector igual y él simplemente es un retador que viene de atrás y que está construyendo una musculatura dentro del sector entonces verse de la noche a la mañana como el favorito el derrumbe de Sicil le absorbe la votación se la lleva lo pone para un lugar para el que no estaba preparado ni su entorno ni su equipo estaba preparado eso se demuestra en el programa él pese a los motes de alemán nos dan una blitzkrieg es una estrategia que es la que rosa muy bien Nicolás Ibai en el Mercurio vamos que gane Boric y desde ahí nos construimos exacto exacto y que y en el fondo su negocio era alinear un mundo que se había quedado huérfano de UDI ganar en un plan B para el caso y el problema que tiene justamente es que y ahí viene el tercer punto es que en el fondo él tenía tiene un programa que él sabe que está hecho sin relevancia que 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 efectivamente había sido hecho por un par de de personas ahí sueltas y que él lo maneja que él lo leyó lo encontró medio delirante pero cómo le va a decir a su equipo que es delirante se quedó con algunas cosas otras si le interesan pero pero y él también son delirantes pero pero él puede defenderla claro entonces le empiezan a entrar por ahí y empiezan a decir estoy leyendo su programa él enloquece porque en realidad sabe que en algún momento leyó cosas horribles y espantosas y no sabe cuál de todas va a salir ahora y entonces el golpe o sea efectivamente él como decía Mirko él llega disminuido pero el golpe de los ataques permanentes respecto al programa de los periodistas el ataque furibundo en cuatro golpes seguidos que fue todo lo que hizo en la noche Gabriel Boric Gabriel Boric se despertó en ese minuto y en cuarenta segundos dejó de jugar y ganó y ganó la batalla con Kast bueno y déjame déjame decir en ese sentido para hacerle el único queque porque tampoco daba mucho más que eso que en todo caso después lo revisé varias veces porque a veces uno por pura gana de entretenerse revisa las grabaciones para ver justamente la escena y en eso tuvo la virtud lo que tú decís en esos cuarenta segundos de Gabriel de tener exactamente anotadas las páginas y de no entrar que siempre es la tentación y eso te destruye la imagen te destruye la jugada cuando Kast empieza a interpelarlo y agarrar su programa mira como hubiera cambiado toda la escena si Boric le dice sí sí y le permite que él efectivamente vaya al programa pero la escena fue fantástica obviamente fue mayor a lo que uno podría calcular no se desconcentra Gabriel Boric sigue diciendo mencionando tal cosa tal cosa súper bueno súper buenas cuñas súper buenas cuñas y más encima Kast que eso sí que es un error así ya pero absolutamente de primer infantil de quedarse mirando sabiendo que todos tienen cámaras sobre sí mismo y que eso igual se va a ver haciendo este gesto de buscar buscar algo que nunca lo encuentro no sabe ya lo que está buscando y yo creo que esa escena efectivamente para Gabriel valió todo el todo incluso con la complicación final incluso con la complicación el mono de casa ahí como nadando buceando en su programa es de desconcierto un meme así el viejito perdido es que él no quería estar allí pero aparte aparte de eso hay algo psicofísico en él que hasta el minuto no lo habíamos visto que era una suerte de abatimiento que puede ser multifactorial no solo político porque porque suele ocurrir suele ocurrir que cuando empezáis a estar arriba la presión es muy fuerte y tienes que construir un un relato y un tipo de reacciones distintas para la que probablemente no estás preparado en muy corto tiempo además sí y además que hay un factor que siempre hay que pensar en este tipo de cosas una cosa que que los equipos piensan poco en las campañas es que tienen que más que obligar al candidato a hacer cosas importantes y muchas tienen que tener súper claro cuáles son los tiempos que requiere el candidato para estar descansado la tele es muy demandante es muy demandante si tú no estás fresco no estás a medio segundo antes que el resto sencillamente vas a morir en la tele y la tele y la tele el mono es como tú te ves más que lo que dice un par de guñas que es lo que la gente retiene y tu actitud corporal lo que está reflejando la energía que transmite que es pura subjetividad bueno y todos los atributos buenos que tenía Kass que era una persona impasible una persona que no no se veía ninguna afectación se desmoronan en esta en esta escena donde él no solamente se desmorona físicamente sino que además le cambia el color de la piel se ve se ve muerto se ve muerto en vivo en una situación patética con 40 puntos de rating o sea justo en el debate más importante y con el temor con un temor razonable porque como los niveles de locura de este proceso electoral locura son tan grandes locura entonces él ya venía claramente con el temor de que el error que había cometido le podía costar muy caro y después de esto queda con la sensación de que el error le puede costar infinitamente caro en tiempos normales un error de esta magnitud es un error importante pero te cuesta 3 puntos pero él no sabe si son 3 o 20 literalmente nadie sabe nadie sabe y no es como saberlo no, yo lo sé a ver no 4 puntos bueno, pero a ver lo que pasa es que quiero levantar justamente eso es eso es lo normal y eso es lo que pensábamos todos que la vida pasaba a Jadwe en su última semana ya, entonces me la juego con una tesis ordinaria que no vamos a llamar tesis decir cuánto puede sacar cada candidato pero quiero plantear un punto que tiene que es como un ida y vuelta es como una noticia triste pero alentadora yo tengo la sensación de que desde el punto de vista de la toma de decisiones electoral para el domingo y toda la cosa la distancia que hay medida y subjetiva entre Sichel y Casper que esos son los competidores es absolutamente insalvable ya guardando igual esperando que lleguen los tapabocas genial me encantaría porque mientras la política se hace más entretenida por una parte mejor pero me da la sensación que de verdad es bien insalvable y toda la cosa porque lo que sí hay que decir que además Sichel que no hemos hablado de él que fue por lejos el mejor del debate además él se anotó varios puntos en específico con Casper y con otros pero por lo tanto yo no creo que se mueva radicalmente como la distancia es tan grande Casper va a estar quizás no con los 35 que ya algunos estaban fantaseando sino quizás con 27 o 28 en segunda vuelta pero más allá de eso lo que sí creo que es la parte del vaso medio lleno volviendo un poco a lo que señalaba Mirko su rato atrás y lo digo así para la izquierda sobre todo para la izquierda que ha estado tentada en una lógica que uno la entiende puede empatizar emocionalmente que este discurso de parar el fascismo y parar la ultraderecha ¿Es Cas ultraderecha? sí de todas maneras implica entonces que la estrategia es la estrategia de que estamos no sé en Alemania en 1936 no porque esta lógica del parar el fascismo lo único que hace es un discurso que no conecta con la ciudadanía es una cosa absurda no conecta uno habla de parar el fascismo no sé qué el nazi de Paine puede sonar bonito la burbuja funciona bien y todo y por lo tanto mal que se acerque al nazi de Paine lo funamos lo descartamos y todo lo que más interesante y la luz la dio Tomás Mosciati independiente que el resto lo haya leído o no pero uno podría adjudicarle paternidad porque él de alguna manera inaugura en estos días muy vertiginoso la idea fundamental con Cas que tiene que ver con la ineficiencia ineficacia con la futilidad con la simplonería y yo creo que en eso más allá de cuánto cambian los puntos en la elección del domingo lo interesante lo que pasó ayer es que para el entorno de Boric y para todos quienes ven de verdad un horizonte distópico con Cas en el poder es que ya está claro cuál es el camino por el cual hay que transitar durante las próximas cuatro semanas después del domingo y no es parar al nazi de Paine sino es parar a este PLL que no es capaz de gobernar Chile en ninguno de sus horizontes yo creo que eso es la buena noticia que seguramente deben tener y es lo que permitió que le entrara el arma al cuerpo al entorno Gabriel Boric y a todos quienes de verdad ven de manera peligrosa que Cas pueda llegar a la presidencia yo creo que a ver yo creo que hay un me imagino me imagino que para la gente de derecha no es anodino lo que pasó no es anodino porque no solo por el tema de la eficacia la capacidad de tener tener un candidato fuerte sino porque además porque además se siente se empieza a sentir que efectivamente esta capacidad de penetración masiva de Cas se rompió esa magia se rompió en segundo lugar se cae en una dimensión en la cual objetivamente no se podía caer y la razón es muy simple los atributos con los cuales queda el significado ayer son los atributos a los cuales tiene que temerle Gabriel Boric no el candidato de derecha correcto Gabriel Boric es el que tiene que evitar ser infantil en sus argumentos Gabriel Boric que tiene que evitar caerse en temas económicos es por donde le pegó mal es por donde le pegó mal infantil 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 exacto exacto y Gabriel cometió un error pero había hecho un gol tan bueno al ángulo que se acabó no hay problema ¿cuál es el error del final? reírse en el último minuto lo que pasa es que eso fue inconsistente primero busca la paz se lo quiere se lo quiere engrupir diciéndole ven a gobernar conmigo y el otro le dice perdón perdón y pasa una sale por eso puse en Twitter la imagen de no marcó un peligro marcó un peligro porque juega solo y tiene que morir de dos balazos en la nuca nomás para términos políticos él va a tratar de vender que suma algo y por lo tanto va a querer tender puente porque es un negocio ese operar articular estar presente él destruyó toda esa posibilidad porque le dijo estamos compitiendo te informo pero ¿sabéis que es donde se cae Marco? porque por hacerlo todo de hecho se despachó después alguna frase de ultra seguridad al empresariado quiere hacer todo en Neymar además fingiendo una falta que no existió y además hizo la gran pauta esa que dice Neymar Neymar así como claro ayer varios recordamos lo que hizo en Tolerancia Cero hace cuatro años atrás cuando Paulsen que es una bellísima persona toda pelota fuerte es un faul sí oye Marco mira no sé qué ¿cómo me tratáis de hueón? son recursos son recursos cinematográficos no más domina la escena pero pero por supuesto que estuvo bien desde el punto de vista de la lógica de un programa de televisión claro por el segundo es que sí anoche discutíamos con mayor por interno es que depende porque en el fondo claro si estamos en un curso pero Sitcher está compitiendo Marco no está compitiendo pero debate por debate no 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 en Sitcher hay política hay un grupo político tú tienes jugadores en la cancha y tienen que jugar y tenés jugadores que jugaron hay tres jugadores que jugaron bien de acuerdo a lo que eran sus planes el primero lejos es Sitcher y le faltó solo una cosa que yo sé que no la va a hacer pero 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 todo lo que él hizo debió terminar con una cabeza de caballo que era decirle mira José Antonio tú tus problemas de estos días me hacen pensar que no es tan obvio no es tan obvio que si tú pasas la segunda vuelta yo tenga que apoyarte no es tan obvio me dolería mucho tener que hacerlo pero es algo pensable porque resulta que tu conducta respecto a ese tipo de temas me parece frívola e inaceptable y es me gusta así que estés diciendo que entiendas que hay muchos errores en tu programa y que estés abriendo la puerta pero la cabeza de caballo debió tirarla encima de la mesa no solo insinuarla porque era el momento para decirle a la gente momentito momentito ustedes tienen que tomar una decisión en serio cuando no estamos aquí jugando eso le faltó pero le bastó para ganar lo que hizo es que le bastó para ganar no pero le ganó lejos y le ganó un poco a todos lejos fue muy claro y efectivamente el segundo en desempeño que juicio a mí es claramente aunque no le sirva no sé si le servirá no tengo idea es Marco y el tercero es Gabriel que hace su negocio hace yo insisto para mí lo puse en Twitter tiene tiene mucho de la escena Ali-Foreman por la diferencia de que al frente ya Foreman estaba muerto pero 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 tiene mucho de la escena en el sentido de cómo gestiona Ali cómo gestiona Boris la situación o sea efectivamente cuando cuando Mohammed Ali le pega la serie como que son tres nomás y aguanta el último no le da el último se lo guarda y dice a este lo veo caer primero y veo después si le tengo que rematar esa espera esa espera fue lo que él hizo en ese momento en que él sigue hablando y le dice porque y en esa en ese gesto que por un lado es artístico pero es humillante además porque demuestra que no tienes temor y eso es muy importante en esto entonces cuando demuestras que no tienes temor gana mucho el problema de Gabriel Boric es que se le había visto que tenía un poco de había un poco de problemática de mareo de altura a veces por arrogancia y a veces por falta de seguridad es un gran pero eso no eso no fue lo que pasó y la escena fue perfecta esa escena perfecta esa cristalización que se te da a veces en los partidos digamos cambia completamente la historia y el resto lo hizo muy mal o sea lo de Artés es para un premio a nivel mundial o sea cuando van y le preguntan de hecho tuvieron piedad porque claramente cuando le preguntan por los bancos sabían que había tenido cuenta pero le vuelven a preguntar y él no se daba cuenta que le estaban diciendo a ella reconoce porque de verdad es ridículo y al final ni siquiera lo reconoce pero lo reconoce si no sé ustedes pero a mí esta campaña con tanto huevón dando la hora que como que me agota un poco que bueno que el domingo ya por lo menos chao con el resto y entramos a la elección de verdad porque claro hasta allá no está bien las elecciones de cuatro el resto que están porque lograron inscribirse porque tienen un partido con dos pelagatos levantando un cartel financiado por el por el por el por el narco mexicano no sé entonces es realmente un poco el excesivo respeto a las reglas yo no yo ya confesé me supera me supera un poco ese formalismo yo confesé ayer que estoy en la droga Parisi ¿puedo meter mi minuto Parisi? solo un minuto pero espera déjame terminar con Artés para terminar con él no pero no Artés no no es que sabes qué no es que justamente ¿sabes lo que pasa Darío? la razón por la cual se va a seguir presentando es porque en ningún momento nadie lo pesca entonces no lo terminan de decir de rematar esto es absurdo esto es absurdo o sea lo que hizo ayer a mí hay una señal que ya me pareció formidable para entender la forma de pensar y que ojo que pasa muchas veces con la izquierda y eso es lo que me preocupa cuando le dicen el aborto él dice tanto aquí hay ah Marco Enríquez dijo había fue el que presentó el proyecto de aborto y él lo sacó a reducir y José Antonio Cáceres dijo sí él lo sacó y yo voté en contra y qué sé yo entonces armó la cosa ahí con el tema de los proyectos de aborto bueno y él entonces dice yo tengo que estar más a la izquierda entonces dice aborto sin condiciones entonces ¿cómo le dice sin condiciones? ¿hasta qué mes? en cualquier momento en cualquier momento esa es la levedad ¿qué legislación en el mundo establece que a los ocho meses y medio puede hacer un aborto? ¿de qué estás hablando? entonces cuando tú empiezas a decir yo tengo que ser más de izquierda y eso es todo el punto eso es todo tu deporte no es una cosa vergonzosa completamente vergonzosa sí yo creo que le pasa a Alberto me pasa a mí que como uno está en esos mundos de la izquierda uno dice bueno uno podrá tener coincidencias con tal o cual candidato pero al menos uno pide un mínimo para no pasar vergüenza ajena y y hay gente yo los conozco digamos muy gente interesante inteligente bueno de verdad bueno así apoyando a Artés porque bueno el candidato de izquierda y de verdad yo creo que no escuchan lo que dice porque es permanentemente una vergüenza y lleva cuatro años preparándose solo para esto entonces no es vergonzoso oye no mi minuto parís y nomás el nada que está efectivamente ya obviamente lo único que hay en este minuto es la llamita que se está acabando porque el carbón se acabó se le pasó se le atrasaron como tres semanas las elecciones entonces se está acabando entonces meterle harto oxígeno no la última que ayer ponía hicieron una captura pantalla de la transmisión creo que en Instagram de TVN que tenía no sé como 58 parece que era o 56 personas siguiendo al inicio del debate en Instagram y ellos tenían en su mejor momento 20.000 entonces hicieron una cuestión nuestro debate lo vio mucha más gente entonces la gente ya le empezó a escribir en Instagram la verdad que los debates televisivos en general se ven en la tele entonces no lo de París sí está así pero delirante delirante suscribo lo que dice Macari más allá que esto nos da temas para chanza yo creo que anhelamos llegar al próximo lunes y contar solo con los dos candidatos estamos claro demasiado en la política memes cuatro candidatos que son memes hay fenómenos que son sorprendentes a mí me parece que todo el desempeño no tiene que ver con la candidatura en sí misma pero también tiene que ver con eso todo el desempeño de la ex concertación o sea ni que quisieran suicidarse lo habrían hecho mejor a alguien le escuché el concepto super manío desde los tiempos de Longueira pero creo que en este caso vale para ponerlo en esos términos es que en el caso de la Jasna Proboste nunca encontró el relato porque en realidad eso es lo que pasa si tú analizás todos sus debates su entrevista y todo es a quién le está hablando de qué le está hablando porque tampoco es que se posicionó en el orden se posicionó igual en la hora del cambio de hecho por eso es que destacó este año como presidente del Senado porque se movió en esa estructura entonces en realidad no tiene dónde ir a buscar más allá de relaciones carnales yo te digo a mi juicio a mi juicio tenía por dónde Jasna es Jasna es literalmente la vieja política claro pero ¿sabes lo que pasa? pero tenía la vieja política pero sin reivindicarla pero sin reivindicarla porque esa es otra cuestión es una vieja política y es la vieja política sí pero mira pero yo creo que ellos tenían tenían espacio tenían espacio para poder construir efectivamente con cierta dignidad una posición donde reconocían parte de sus errores donde levantaban los elementos que eran que eran los que les permitían efectivamente ofrecer algo que efectivamente se estaba perdiendo un momento que la gente estaba diciendo ya pero traiganme a alguien serio un momento de mucha confusión y eso y tener la historia de la concertación detrás te podía permitir algo pero no no fueron capaces nunca porque además cometieron bueno una serie o sea cometieron los pecados de que cuando ella estaba lista para ganar no la nombraron presidencial esperaron que viniera de la primaria lo diseñaron así o sea la locura del diseño y luego de eso nunca fueron capaces de conectar con un discurso político que fuera viable para ella pero a mí me parece sorprendente yo se lo dije a una persona de la concertación mi opinión es que porque porque en el fondo mucha gente de la concertación explica que sienten que no hubo caso que el comando no hubo caso que se abriera a una forma de hacer las cosas distintas a las que estaban haciendo yo tengo la impresión el jefe de campaña era Alejandro Goy para tu güey pero bueno supongo que detrás de eso hay otra gente tú eres muy bien pensado crees que hay gente tratando de que el mundo funcione con consistencia yo creo que hay un fenómeno yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con las decadencias políticas que es un fenómeno psicológico que tiene que ver con lo siguiente hay veces en que a ti te produce más tranquilidad morir que luchar y eso a mi juicio ya es muy explícito en la concertación ya pasó con Guillé donde tomaron decisiones para morir directamente y sabiendo que esas decisiones que tomaron con Guillé para morir como en la primaria por ejemplo las vuelven a tomar ahora diciendo que van a ser primaria pero sin haber llegado al final del camino realmente trabajando sobre aquellos a por algo se les caen porque no era serio el proyecto y sencillamente no hay no hay nada y por otro lado lo que comentábamos en el seminario un partido socialista insólito o sea de eso eso junto a lo que pasó con Casayer eso es de de Kinder o sea tú eres el portaaviones el transatlántico el partido grande lo único que tenés a favor tuyo es que eres grande lo único lo único que tienes es la historia no tienes nada más porque tienes un presidente del partido inútil no tienes líderes o sea es un desastre bueno y en medio de eso toman la decisión de que ellos van a ser los acompañantes los chaperones del frente amplio o sea teniendo todo para una negociación mucho mejor ellos toman la decisión de ir por detrás haciendo favores esperando a ver si pueden estar juntos traicionando si es necesario a la gente con que están para poder estar cerca y decir mira si nosotros estamos aquí dijimos dijimos lo otro pero estamos aquí listos para cuando ustedes necesiten nuestros equipos y qué sé yo estar con ustedes una incapacidad una indignidad es sorprendente o sea yo contaba en el seminario que justamente lo que hizo Pedro Sánchez en España fue todo lo contrario o sea él fue el principal impugnador de Podemos él fue el muro de la política no sé de dónde esa aproximación a que en la política hay dignidad yo que he reporteado muchos años política siempre he visto gente miserable gente pequeña hay algunas pocas excepciones pero en general lo que reina es la pequeñez desde hace mucho rato hoy día mucho más ostensible se ve de manera más clara en ese mundo de la centro izquierda es de pequeñas decisiones miserables en función de una cuita en función de un negocio de una basada de cuenta hace mucho rato que ese mundo es eso claro tú tienes gente que ha hecho negocios en eso cuando tú vas y transformas un portaaviones en la servidumbre de unos partidos de este porte es porque no entiendes el problema del tamaño o sea no entiendes cómo una cosa que es grande va a hacer que está y que es histórica se va a someter a los nuevos y pequeños es un absurdo no tiene ningún sentido o sea es algo que cualquier cualquier político de mediana o sea esto lo entiende Moreira voy más lejos esto lo entiende Matías del Río o sea lo entiende cualquiera no estoy hablando solo de dignidad en el sentido moral estoy hablando de una dignidad política de decir oye salvemos el barco porque tenemos un barco grande que dentro de todo ojo ese es un barco que le ha pasado de todo porque han hecho de todo y han sobrevivido o sea han sido sindicados con el DEO como el partido más vinculado al narcotráfico han sobrevivido han sido sindicados a estar vinculados al mundo de los empresarios de manera ominosa han sobrevivido son realmente y son ellos los que finalmente lo destruyen la candidatura de Yana Proboste se cayó por todos los lados se cayó por todos los lados por la DC por el PS por todas partes y realmente el debate de ayer fue una demostración de una irrelevancia o sea si hay alguien que no hizo nada fue Yana Proboste y no lo hizo mal si eso es lo más interesante no claro no lo hizo mal no hizo nada porque no tenía nada que hacer porque no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer no se inventó el partido que tenía que jugar eso es una cosa que por supuesto que tampoco es ciencia exacta de repente hay muertos en política que después aparecen pataleando pero es lo que algunos amigos se enojaban con nosotros y conmigo particularmente cuando hace no sé un mes y tanto en una de las últimas veces que fuimos a la red hacíamos el funeral de Yana digamos y también tal como lo hicimos en su minuto de Paula Narváez es decir uno logra notarse tampoco que sea muy sofisticado para notar que eso está muerto que no hay energía porque ya no hay ya no hay por dónde y porque ya la lógica en que ellos operan un poco lo que dice Mirko un negocio por aquella una cuota por acá ya hicieron lo máximo y ya eso está reducido a una mínima expresión y ya no hay respeto ojo y una cosa que es importante siempre decimos hay cosas que son importantes que están en el ámbito de lo metafísico en cual es el poder una de las cosas importantes de cuando te entra agua al bote es que ya no te respetan los periodistas y te dicen cosas terribles entonces cuando ayer aparece qué sé yo un caso un proyecto de ley ya ni me acuerdo cuál fue un caso de aprobación ambiental no me acuerdo cuál fue y la periodista creo que la misma Bagarena le dice ah pero cuando usted votó en contra de esto estaba en el directorio de ese proyecto tal de ser entonces o sea eso es cuando ya en el debate presidencial en el debate presidencial que un periodista haga eso cuando los debates presidenciales los periodistas andan siempre ahí muy amables con cada uno porque bueno el debate donde todo se hace con menos tono de guerrilla bueno no encima nos quedan cinco minutos solo para ir cerrando comentar bueno que ahí estaba mirando tres mil cuatrocientas personas en vivo gracias muchas gracias se valora vale el esfuerzo gracias tanto la pregunta yo creo que terminamos con lo que fue la pregunta inicial que tiene que ver con cuánto y eso lo vamos a ver el domingo tampoco lo vamos a certificar pero finalmente cuál es la evaluación que podamos hacer después de las elecciones con los resultados de cuánto logró mover la aguja no solo en términos de votos respecto a lo que uno suponía que había hace cuarenta y ocho horas lo que podría haber ahora el domingo sino también respecto a energías que se desplieguen alianzas que se facilitan a partir del domingo yo creo que eso es lo que probablemente lo que sucedió ayer fue lo fundamental y ahí yo vuelvo a insistir mi punto que me parece que el camino hacia CAST para parar a CAST no tiene que ver con los elementos ético-político-culturales del fascismo sino mucho más que ver con un pelele incapaz que fue un burócrata de chupo de la teta al Estado como el que más y que no está obviamente bajo ningún escenario ni siquiera de la perspectiva de derecha en capacidad de poder gobernar el país pero veremos cómo va a tejerse la discusión y veremos también cómo se agrega lo que ya seguramente unas dos o tres horas más cuando ya esté jugando Chile va a estar certificado que será la absolución no sé cuál será el nombre que el Senado de la República hará la acusación de Viñera hasta esta altura el único que sale un poquito libreto pero no afecta nada es Osandón con su abstención se abstiene paga un pequeño costo pero tampoco tanto y por lo tanto ya la cosa se va a mover en los tópicos esas cosas son las que le dan risa a Viñera cuando alguien en vez de votar en contra y ir con todo y dice pobrecito vamos a meterle otro juicio lo que pasa es que Osandón tiene una elección el domingo pero está reventando la senatorial lejos el líder el que va adelante tiene que cuidarse los votos él los tiene en un esquema muy despolitizado o sea son son votos que están en una gigantesca olla que no puede crecer nunca en todo caso todas las veces que intentó crecer nunca pudo porque no es capaz de salir de Puente Alto o La Floría en un par de lugares más o sea no hay más vamos a ver vamos a ver va a estar buena la senatorial de hecho esa senatorial la de la derecha entre Zabat Osandón Mañalich y Cruz Coque donde solo caben dos va a estar buena va a estar fuerte y bueno y en estos últimos días o sea con 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 la comprensión de la complejidad del asunto o sea no nos olvidemos que el quinto cupo o está en la metropolitana o está para la concertación o está para Rojo Edwards o está para Fabiola Campillay sí entonces ahí el margen de maniobra es súper es súper interesante súper interesante Fabiola se queda con el quinto le falta poco le falta poco le falta poco y ahora Edwards no va a poder subir ya no tiene por dónde nuestra encuesta citada por el Clarín de Argentina sí me mandaron una cabeza de caballo en Mercurio ¿por qué? una periodista me escribe así oye Alberto estamos haciendo una nota sobre las encuestas que circularon durante estos días de prohibición nosotros no como tú le dijiste la prohibición fuera de los años 30 cuando no se podía vender alcohol en Estados Unidos esos son los años de la prohibición no, yo le dije que lo que porque esto esto lo que voy a decir no va a salir en la nota entonces lo lo voy a decir le dije que que claro que esa prohibición el único sentido que tiene es evitar que se hagan noticias como la que ellos pusieron de que pasaba la segunda vuelta cast con Siche no sé el único sentido es que no haya interferencia con la la votación con cosas absurdas con cosas falsas dice que no se pueden hacer no se pueden hacer encuestas dice que los medios no pueden publicarlas bueno pero la ley pero eso es la lógica la ley busqué la ley busqué la ley y la ley es tan vaga que en realidad está hecha para que te puedan demandar por cualquier cosa técnicamente técnicamente si yo me paro en la calle y y le digo a una persona mire hizo una encuesta y sale este resultado técnicamente podría estar prohibiendo la ley porque la ley dice que está prohibido difundir entonces es una cosa absurda es una cosa absurda pero bueno pero bueno el mercurio con ley o sin ley se pega se pega titulares como esos muchos se preguntan si Sichel y Kast podrán pasar a segunda vuelta parece que es probable bueno conoce su público conoce su público ya muchas gracias a todos nos vemos el domingo nos vemos el domingo en la red quien sabe si antes nunca se sabe y no hagan ninguna estupidez porque ahora los voy a sacar de transmisión ustedes saben que nosotros aquí no tenemos achichincle así que sería eso chau 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 un momento parece chau